Ay mira los que lindos se ven jugando Están jugando a hacer rap creyendo que están al mando Están dando pena ajena a los que si sabemos de esto Oye los que no saben nada solo están creando un mal concepto Insectos siendo deidades de los más crédulos Cantando canciones de amor y deshojando pétalos Ay wey su ropa está de poca con vascas Y me creo que son raperos hasta que abrieron sus pocas Tenía que haber una canción de autoridad Alguien que ponga en evidencia su maldita falsedad Hay tan todo nadie en la calle Preocupados por ser alguien olvidaron los detalles Atento, esto no es modo de sentimiento Por naturaleza todo empieza desde dentro Déjalos que vivan su momento El nuestro es cada segundo hasta que se detenga el tiempo Déjalos que se sientan más que los demás No pasarán de sus compas, sus compas fuera de compas Y se fueron sus tracks Cuando nueva moda llegue dejarán al rap en paz Por eso ni me preocupo ya que no los ocupo Además de que acabo con cinco cada que escupo Hay un sobrecupo de raperos con chupón En mi clica somos gripe y solo hay groupies en tu grupo Déjalos que piensen que son grandes y que pueden Que en verdad han lastimado sus colmillos cuando muerden Ya los quiero ver de grandes recordando su pasado El rapido se ha casado Que jamás logrearon algo Aléjate de ellos si en verdad tú eres real Son como una enfermedad que acabará con tu lealtad De más me da coraje cuando está al dejo de aquellos Dos de bellos son la clave pa' que crezcan nuestros sellos Déjalos que vivan felices tras su burbuja De mentiras al final la verdad servirá de aguja Mi brujula apunta al título de la nueva leyenda Pero si es un tema aparte y dudo mucho que lo entiendan Arrastando sigan en su juego de raperos gáncer Mas master es pupilo del pupilo de este master Pues cada verso que escribo es una galería de arte Y los suyos son motivos para dejar de escucharles Tenía que haber una canción de autoridad Alguien que ponga en evidencia su maldita falsedad Hay tan todo o nadie en la calle Preocupados por ser alguien, olvidaron los detalles Atento, esto no es modo de sentimiento Por naturaleza todo empieza desde dentro Déjalos que vivan su momento En nuestro escala seguro hasta que se detenga el tiempo Shhh, que están hablando los adultos Incultos creen que el rap se basa en los insultos Vamos con mecanismo de defensa de los culpos Rendimos a los que hacen bulto Sueñan con mansiones y andan en alfombra roja Quieren ser la nueva pareja de Lindsay Lohan Por pensar en varo y fama se olvidaron de las hojas La experiencia no es en vano hermano, los años de foca Mientras los rappers de la escena se devoran cual caníbales Hambrientos de talento matándose por ser interés Yo estoy tocando el punto G de todas las conciencias vírgenes Robando su atención igual que bancos Johnny Billinger Yo eliminé mis límites, edifiqué un imperio Muy lejos de tu emporio, hay odio en mi hemisferio Ellos no pueden comprender que el rap es un asunto serio Y que antes que una gorra o gel el cráneo ocupa de criterio Aparentemente son raperos pa' su pinta Dan la pinta de que gastan mucha tinta, pero na' La verdad es que las latas y los lentes están de más No los juzgo por lo dicho, el problema es por sus slacks Son tan deficientes, tan poco interesantes Aparentar ser gangsters, estúpidos, farsantes Son ídolos de infantes, amantes de ser grandes A raperos que nunca debieron ser importantes Tenía que haber una canción de autoridad Alguien que ponga en evidencia su maldita falsedad Hay tan todo o nadie en la calle Preocupados por ser alguien, olvidaron los detalles Atento, esto no es modo de sentimiento Por naturaleza todo empieza desde dentro Déjalos que vivan su momento En nuestro escala se pudo hasta que se detenga el tiempo En nuestro escala se pudo hasta que se detenga el tiempo